Y yo creo, esto creo yo, esto creo creo yo, yo creo que usted puede decir que a muchas personas no puede pasar esto de las dos realidades, uno ve una realidad que es una realidad entre comillas y existe otra realidad, yo creo que todo el que llega a la casa de mi casa quizá le pasa eso, ve otra realidad Escucha bien, ¿verdad? Le pasa eso, ve otra realidad El santo negro sin da hood de vuelta, es hora ahí sobre la máquina A veces me siento mal, pero hoy me siento muy bien cuando la mente se conecta con el boli en remember Amigos no tengo, amigas no tengo, solo me llaman cuando hay un concierto Nunca he estado preso, pero si me han detenido Nunca he sido adicto, solo fumador, pasivo Y cuando estoy mal, dime, dime quién me sana Si solo le veo la cara, mamá, buena, buena y en la mala Extraña a mí pa' pena que hace ese puré borracho Que tanta bola que le echa y nunca le hago caso Y sí, claro que he sobrevivido en el barrio Tal vez le he causado daño al adversario No te caiga bien a ti, come en tu plato Y deja de estar pendiente de mí, que no caigo en campo por cuca Multiplicó las lucas, activo con el amp en la ruta Ayer hablé con papá y me comentó Me dijo que no me achantara con los fariseos Que nadie empicara por si se prende un peo Guerra avisada no mata guerrero en coliseo Camino errante como luego en Alaska Tendré un amigo cuando mi cachorro nazca Seguiré haciendo rap hasta que mi voz fallezca El día, la tarde y la nocturna amanezca No te interpongas, obstáculos no pongas Prende el estereo y vacilate esta conga A la lelelelela, no hay que ser arrogante ni vanidoso Recuerda que en la vida hay envidioso No te interpongas, obstáculos no pongas Prende el estereo y vacilate esta conga A la lelelela, no hay que ser arrogante ni vanidoso Recuerda que en la vida hay envidioso He visto hermanos morirse en la guerra Aferra de una perra que se van con otros cuando lo entierran Si no me cuido yo, dime quién me cuida Si no me cuido yo, dime, dime quién me ayuda El amor no existe, es una simple fachada Una mentira que se consume como el cigarrillo Hasta que no queda nada, el mundo da vuelta El río siempre desemboca en el mar Todo flota y la marea lo rebosa O escucha Filemon, diré a tu hermano que tus amigos son fumón Que tú estás claro cómo son Que por cada botella lanzan un phone Y el macho alejador prende el blunt Y tú estás claro quiénes son, quiénes son, quiénes son Los que te darán la mano en un momento malo Y tú estás claro quiénes son, quiénes son, quiénes son Los que estarán contigo en un momento malo Y tú estás claro quiénes son, quiénes son, quiénes son Yau, 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 yau Y tú estás claro quiénes son, quiénes son, quiénes son, bui Yau, eso ahora vi sobre la máquina De mi lucha De Santos Negro, Escarme, Pinto Salinas Y tú estás claro quiénes son El de los Drelos y Escarme, ok Ye